Este libro surge a partir de que yo deseaba compartir sobre todo con lectores jóvenes, adolescentes y jóvenes, la pasión por la lectura, a través de un libro que tanto por lenguaje como por extensión está hecho a manera de pequeñas viñetas. Viñetas reflexivas sobre la importancia de la lectura que dan forma a este ensayo ilustrado por Irma Bastida Herrera, ganadora por este trabajo de una de las Golden Apples de la Bienal de Ilustración de Bratislava, capital de Eslovaquia. Los promotores, los mediadores deberían tener la posibilidad de abrirse a distintas bibliografías, distintas opciones que le den a los muchachos y no imponerles una lectura por sí misma. La lectura tendría que ser algo de lo más cotidiano para todo el mundo. No decimos que todo el mundo se vuelva lector profesional, que es una ambición necia, pues pensar que la única profesión posible es la lectura es cosa de locos. Más bien que la lectura sea pan nuestro de cada día, como lo es, por ejemplo, la música culta o popular. Con referencias a Octavio Paz, Jaime Sabines y José Emilio Pacheco, entre muchos otros, en su primera edición, Elogio del Libro y Alabanza del Placer de Leer, editado por el Fondo Editorial del Estado de México, salió a la venta con un tiraje de 10.000 ejemplares. Noticias 22, Alejandra Flores.